De mi angustia yo clame a ti No te veo pero te puedo sentir Tú me estás aquí Te puedo sentir De mi angustia yo clame a ti No te veo pero te puedo sentir Tú me estás aquí Te puedo sentir Y si por mis vidas me enamoraron Y más tarde me suelo quitar Si te quiero adorarte Y si por mis vidas me enamoraron Y más tarde me suelo quitar Si te quiero adorarte Tú me estás aquí No te veo pero te veo No te veo pero te veo No te veo pero te veo No me veô, no me veô, no me veô, no me veô, sin ti Tú estás aquí, te puedo sentir. Y tus paredes se adoraron, y las cadenas se fueron pintadas, así quiero adorarte. Y tus paredes se adoraron, y las cadenas se fueron pintadas, así quiero adorarte. Y tus paredes se adoraron, y las cadenas se fueron pintadas, así quiero adorarte. Amor no te caerá No te me lo pegas Amor no te lo pegas No te me lo pegas Amor no te 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 lo pegas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!